Porque nada hay imposible para Dios, la gracia del Señor esté contigo y te conceda lo que más estás necesitando, te conceda su bendición, su poder, la gracia de la oración en este día. Bienvenido al Santo Evangelio. Recibamos la Palabra de Dios con gozo, con fervor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra mente, nuestro corazón. Ven a disponer todo nuestro ser a la acción poderosa de la Palabra. La Palabra que transforma, la Palabra que sana, la Palabra que nos da nueva vida. Amén. Les comparto el Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículos 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así, el que cree en mí, no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no le juzgo, porque no ha venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La Palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero destacar varios elementos que rescato del Evangelio para este día, a través del Evangelista San Juan. Lo primero que encuentro de fondo, impregnado en todo el Evangelio, es un deseo de obediencia de parte de Jesús. Una obediencia recalcitrante, al pie de la letra. Ahora, Jesús quiere cumplir el mandato del Padre. Por eso Jesús dice, el que cree en mí, no está creyendo en mí, está creyendo en el que me ha enviado. El que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Porque Él es observante fiel de la voluntad del Padre. En otro pasaje de la Escritura va a decir, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Primera enseñanza, el llamado que tenemos los cristianos a obedecer a Dios, a obedecer cada detalle de su palabra. Porque cada palabra de Dios produce vida. Porque cada mandato divino es sabio. Que otro pueblo tiene unos mandatos tan sabios como los nuestros, dice el pueblo de Israel, hemos de ser obedientes. Pero ahí cuesta, es difícil, no es fácil obedecer cada cosa de la palabra de Dios. Porque a veces uno es muy bueno cumpliendo determinados mandamientos. Pero en el que somos débiles, ahí decimos, bueno, pues es que es uno nada más. Pidamos la gracia de la obediencia. Obedecer a Dios. Obedecer a Dios que nos habla a través del Papa Francisco. A través de la iglesia, a través de su palabra. A través de la conciencia, donde Dios habla íntimamente al corazón del hombre, en la conciencia. Obedece más tu conciencia. Cuando tu conciencia te diga, esto no está bien, no está bien. Obedece a tu conciencia. Y estás obedeciendo a Dios. Hermanos, caminamos en luz. Un católico, un cristiano auténtico, no camina en tinieblas. Aunque la tormenta se torne muy oscura, camina como en plena luz del mediodía. Quien está en el Señor, aunque tenga ataques, aunque hayan enemigos, camina en libertad. No camina en tinieblas. Entonces la pregunta es, ¿por qué tanto católico en tinieblas? ¿Por qué tanto católico sin luz? Dice el Señor. El que cree en mí no quedará en tinieblas. ¿Será que estoy medio creyendo? El que camina en tinieblas no ha creído en Jesucristo. No ha creído en su palabra. En sus mandatos. No ha creído. Puede ser que crea en Jesucristo como un personaje histórico. Como cree el ateo. El ateo cree que Jesús existió en la historia de Israel hace dos mil años. Pero no le crea a Jesucristo. ¿Será que mi forma de creer es estilo ateo? Creo que Jesús existe como un personaje histórico que cambió la historia con su mensaje. Pero no le obedezco. Para caminar en la luz yo tengo que obedecerle a Dios. ¿Por qué caminas en tanta tiniebla económica? ¿Por qué caminas en tanta tiniebla a nivel de tu relación matrimonial? ¿Por qué caminas tan emproblemado? Cuidado si no estás caminando con Cristo. Cuidado si estás caminando en la tiniebla que tú has construido. Por no obedecerle a Dios. El que me rechaza no. Y no acepta mis palabras. Yo no lo juzgo, dice el Señor. Porque no he venido a juzgar. Jesucristo vino a salvar. Jesús no juzga a nadie. Celebrábamos hace poco la fiesta de la divina misericordia. Jesús no vino a señalarte tu pecado. Hoy quiero que te desarmes. A veces uno está prevenido con Dios. Dios va tomando cuenta de mis pecados. Dios está pendiente a ver en qué fallo. Y me va llevando ese récord. Olvídese. Eso es lo último que Dios haría. Cuando usted falla. El corazón de Dios se pone como una uita pasa. Se arruga. Se entristece. Pero no te juzga. Porque Él no vino a juzgar. Jesús vino a salvar. Y a salvar a todos. Jesús no hace distinciones. Es que este es sicario. Es que este es violador. Es que este es un mentiroso. Y los clasifica. No. Jesús a todos nos ama. Y le duele el pecado de cada uno. Dependiendo de su crecimiento. De su circunstancia. Le duele el pecado de cada uno. Y su anhelo profundo es nuestra salvación. Hoy quiero decirte. Jesús no te juzga. Él no vino a juzgar. Pero dice. Yo no juzgo. Pero la palabra que es luz. Pon en evidencia. Al que está juzgado. No matarás. No robarás. No cometerás adulterio. No maltratarás a tu esposa. A tus hijos. Ama a tu esposa. Sé fiel a la iglesia. Lo dice la palabra. Entonces. La palabra. Es una lámpara de luz. Que pone en evidencia. Mi pecado. Aunque Jesús no vino a juzgar. Aunque Jesús no quiere nuestra condenación. Si tenemos unos parámetros. Para saber. Cómo estamos espiritualmente. Ponte hoy de frente a la palabra de Dios. Y hace ese examen de conciencia. Ayer. Hoy. En qué fallé. En qué estoy fallando. ¿Qué me falta? Ponte a la luz de la palabra de Dios. Y te vas a dar cuenta que nos falta mucho. Tal vez no fuiste a la misa del domingo. No te confesaste este año. Acabas de decir una mentira. Estás teniendo pensamientos malos. Contra alguien. Estás dándole vueltas a la tentación. No te dejes. Saca todo eso de tu vida. Sácalo y deja que entre Jesucristo. Que es la luz. Para que entonces podamos. Agradar al Padre. Que el Padre pueda decir. Estos son mis hijos amados. Me complazco en ellos. Como dijo de Jesús. Y porque el Padre se siente tan orgulloso de Jesús. Porque Jesús es muy obediente. Porque Jesús ama la obediencia. Pidamos esa gracia. De ser obedientes a la palabra. De ser obedientes a Dios. De amarlo entrañablemente. Al punto de que nos pese. Caer en el pecado. Al punto de que decidamos. Hacer de Dios. Nuestro único evaluar. De nuestra única fortaleza. Y que obedecerle a Él. Sea nuestra mayor felicidad. Un santo día para todos. Queridos hermanos. Y les bendigo en el nombre del Padre. El Hijo. Y del Espíritu Santo. Que estén todos muy bien. No olviden compartir nuestro contenido. Si no se han suscrito al canal. Bienvenidos. Suscríbanse. Y hagan parte de esta evangelización digital. Que estamos llevando a cabo con mi familia.